Nos encontramos con Julio, jugador de Máquina Vieja. Como siempre, Julio, la figura del partido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, contento y feliz por el resultado, ¿no? Venimos diciendo, entrevista tras entrevista, que tu fuerte es patear tiro libre. Mayormente tus goles son de esa distancia. Sí, la verdad que le agradezco a Dios por el don que me dio y nada, lo aprovecho al máximo, ¿no? ¿Qué le decías a tus compañeros? ¿Unas palabras de aliento? Nada, que esto todavía falta harto, que sigamos entrenando de la misma manera. Y nada, que hay que meterle con todo. A la gente que siempre viene a verlos jugar, que les grita, que los apoya, ¿qué le decís? No, que gracias por el aguante y nada, que nos sigan apoyando, que nosotros podemos más y vamos a sacar todo esto adelante. Bueno, Julio, ¿querés mandarle saludos a alguien en especial? No, saludos a mis padres que no pudieron venir hoy y nada, se lo dedico a este gol a ellos y nada, gracias a ustedes. Muchas gracias, Julio. Nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre, apoyando el deporte. Te agradecemos por la entrevista, te deseamos suerte y éxitos y que sigas jugando como venís haciéndolo. Muchas gracias a todos y nada, abrazo a todos.